Música Hoy este postre comienza desde el puente que está ubicado en la glorieta de Bulerillas y comenzamos nuestro recorrido desde el museo universitario de la Universidad de Antioquia allí se encuentra una exposición, curiosidades y colecciones, maravillas del coleccionismo vamos a recorrerla, bienvenidos hasta el 12 de julio estará abierta al público la nueva exposición del museo de la Universidad de Antioquia llamada curiosidades y colecciones, maravillas del coleccionismo los visitantes pueden encontrar una gran variedad de bienes patrimoniales de todas las colecciones las personas van a poder hacer una serie de interpretaciones pero a la vez también con la ayuda de los mediadores del museo pues van a lograr incluso dilucidar algunas de estas inquietudes pero también esto les va a generar otra serie de inquietudes Música En esta muestra se pueden apreciar las más variadas piezas de coleccionismo y curiosidades que hacen parte del acervo del museo universitario en sus colecciones de historia, artes visuales, antropología y ciencias naturales en toda la exposición se toca las cuatro colecciones del museo la colección de antropología, artes visuales, ciencias naturales y la colección de historia y es una exposición que sobre todo las nuevas generaciones van a poder ver como ha sido realmente como el desarrollo de los museos en el transcurso del tiempo y aquí en el postre también vivimos el mundial de Brasil 2014 y por eso invitamos a una banda de música que le canta canciones a nuestras selecciones Ya huele a mundial de fútbol y nuestros corazones están acompañando a la selección Colombia por eso quisimos invitar al postre a una banda futbolera que con su nuevo sencillo hace homenaje a nuestra tricolor Dame una Alegría es el nombre de esta canción que 3 de Corazón nos presenta como homenaje a la selección y la ilusión del mundial de Brasil 2014 Tuvimos la alegría de grabarlo y de rodarlo con la presencia de ídolos del fútbol colombiano como el Pío Valderrama, René Guita, Faustino Esprilla, Francisco Maturana, Víctor Agriestiza, Valchicho Cerna y bueno a través de ellos contamos una historia pues como muy bonita de unión, de aliento y de fervor hacia la selección Colombia Y hoy miércoles a las 6 y 30 de la tarde el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo presenta Así suena el mundial, himnos y canciones con sabor a fútbol a cargo de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia En el intermedio habrá un show de malabares con balones y aparte de las obras del mundial la sinfónica interpretará obras de corte brasilero y obras relacionadas con fútbol nacional Y así con esta fiebre mundialista y el apoyo a nuestra selección Colombia terminamos nuestro postre por el día de hoy No olviden seguirnos a través de Twitter como arroba ahora 13 noticias con el hashtag postre H13N Y recuerden, este es el momento más dulce de las noticias Que tengan un buen día, chao Dame una alegría a mi corazón, dame una alegría a mi selección Hola, ¿qué tal Colombia? Bienvenido Gracias por ver el video ¿Valme? Bienvenido